Caballas considera que el Ejecutivo solo pretende dejar de lado su responsabilidad respecto al incremento del paro cuando se refiere al paro importado y exige al Gobierno que ponga sobre la mesa cuáles han sido sus medidas para hacer frente a este problema desde la llegada del PP al poder. A mí me parece que las afirmaciones obedecen claramente primero a la ineptitud del Partido Popular y del Gobierno del Señor Viva para combatir el paro y después a un cinismo sin parangón. Y nos explicamos, lo primero que tiene que decir el Gobierno es cuáles han sido sus medidas a lo largo de estos últimos años para combatir el paro. Si han intentado mantener el tejido productivo de esta ciudad o lo han desmantelado y han asistido impasible sin hacer nada, que ha sido el caso. Los localistas aseguran además que los datos van en contra de las afirmaciones sobre el incremento del paro vinculado al incremento de la población de la ciudad. Esto del paro importado es una falacia. Primero porque si valoramos los datos de crecimiento de población con el crecimiento del paro desde que están en el Gobierno del Señor Vivas, no son datos proporcionales. Hay que decir que el Señor Vivas cuando entra en el Gobierno hay tan solo 6.000 parados, hoy por hoy hay 14.000 parados y los datos de incremento de población, la población de Zepta se ha incrementado en un 13%, sin embargo el paro se ha incrementado en un 140%. Mohamed Ali ha insistido en que lo necesario es poner en marcha medidas que ofrezcan nuevos yacimientos de empleo y que muy especialmente se centren en los jóvenes. Ceuta demanda y reclama realmente medidas encima de la mesa para encontrar nuevos yacimientos de empleo, para fomentar que empresas se instalen en nuestra ciudad y puedan generar también empleo, en definitiva mayor inversión privada y también evidentemente apoyar a los jóvenes, apoyar a los jóvenes con formación, apoyar a los jóvenes del emprendimiento y no invertirse expresiones como paro importado que lo único que hacen es ocultar las vergüenzas del Partido Popular. Para ello ha afirmado es necesario dejar de lado los alegatos inútiles.